¿Qué tal? Buenas tardes. La Dana sigue causando estragos en el Mediterráneo. Hoy la zona más afectada ha sido la región de Murcia y también puntos de Almería. Allí en Almería han caído durante la noche y la mañana 100 litros por metro cuadrado, mientras que en Murcia han caído más de 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Además ha seguido lloviendo también en la Comunidad Valenciana. Allí ayer se llevaron la peor parte y en todo el periodo entre el día de ayer y lo que llevamos el día de hoy, en algunos puntos de la Comunidad Valenciana de la mitad sur se han registrado hasta 450 litros por metro cuadrado en estas 36 horas. De cara a las próximas horas les pedimos mucha precaución porque la situación va a seguir siendo muy difícil. En el mapa de altura, de temperatura en altura, podemos ver cómo la Dana durante las próximas horas, ese embolsamiento de aire frío, va a adentrarse en la península, va a alcanzar más zonas de la zona centro, incluso Castilla y León y también irá perdiendo fuerza. Vemos el reflejo de este mapa en altura en el mapa de superficie, esa baja térmica y esas manchas nos muestran la precipitación, van a alcanzar más zonas adentrándose en puntos de Castilla y León, también llegarán a zonas del norte peninsular durante las próximas horas, aunque ya llegarán esas precipitaciones de forma más debilitada. Esta tarde en Castilla y León esperamos, como decíamos, que vayan llegando nubes, ya han llegado a la parte sur de la Comunidad y esas nubes van a empezar a dejar precipitaciones en la mitad sur, sobre todo más intensas en el sistema central, donde por la noche y de madrugada van a ser fuertes, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, por acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en zonas del sistema central, sobre todo en el sur de Ávila. Allí las temperaturas, precisamente por este aumento de las nubes y de las precipitaciones, van a quedarse más cortas durante la tarde de hoy, pero en el resto, aunque lleguen nubes, vamos a seguir con temperaturas veraniegas rondando los 30 grados de máxima, va a seguir soplando el viento del este y de cara a mañana a nivel nacional, vamos a tener sobre todo otra vez esa inestabilidad en el Mediterráneo, aunque allí parece que las precipitaciones van a ir a menos, la parte más activa de la Dana se desplaza a la zona centro, chubascos intensos, ya se desactivan los avisos rojos de la Agencia Estatal de Meteorología, pero quedan avisos amarillos y naranjas en puntos de Castilla-La Mancha, también en el interior de la Comunidad Valenciana e incluso los amarillos de los que hablábamos en Castilla y León. Además, en todas esas zonas las temperaturas van a bajar, vemos cómo vamos a tener máximas de unos 25-26 grados, mientras que en el resto estaremos en algunos puntos rondando los 30. En el norte tendremos ambiente más estable, sobre todo en zonas del Cantábrico y Galicia. Nos acercamos ya a nuestra comunidad, mañana en general tendremos ambiente inestable, viento del este que sigue arrastrando esas nubes que son parte de la Dana, van dejando precipitaciones en prácticamente toda la comunidad, menos probables en zonas del norte, pero sobre todo van a ser intensas, como decíamos, en zonas del sistema central. Allí las temperaturas se van a quedar más bajas, máximas de 23, 24, 25 grados. Activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por chubascos, hasta 40 litros por metro cuadrado en Ávila y como vemos esas temperaturas van a bajar en todas esas zonas, mientras que en el norte se mantienen un poco al margen todavía con valores altos normales para la época, todavía recordamos que estamos en verano. Empezamos ya el repaso provincial con León, en general van a ir llegando nubes en ambiente inestable, se pueden formar también nubes de evolución en puntos del Picos de Europa, donde podrían caer alguna gota, no se descartan tampoco en el extremo sur, pero en el resto, aunque lleguen nubes, vamos a seguir con temperaturas altas, aunque eso sí bajarán 1 o 2 grados con respecto a las del día de hoy, quedándose en torno a los 30, superándolos solo en puntos del oeste. Además, en Zamora también tendremos ambiente algo revuelto, hemos puesto muchas precipitaciones, eso no quiere decir que vaya a estar todo el día lloviendo en todas las zonas, pero sí que hay posibilidad de que caiga alguna gota en prácticamente toda la provincia, sobre todo en zonas del sur donde las temperaturas serán algo más bajas, en cambio en el resto bajan 1 o 2 grados con respecto a las del día de hoy, pero vamos a seguir rondando los 30 grados de máxima y también vamos a tener unas mínimas, como vemos, más acordes a la época después de la primera mitad de la semana que hemos tenido noches frescas e incluso con heladas. En Salamanca vamos a tener ambiente inestable, llegan muchas nubes con viento de componente este y sureste, sobre todo en zonas de Béjar, donde pueden ser intensas, también en la parte más oriental de la provincia, mientras que en el oeste las temperaturas siguen siendo algo más altas, 28-30 grados de máxima, mientras que como decíamos, en las zonas donde hay más nubes y hay más precipitaciones, se quedan en temperaturas más bajas. Sin duda va a ser un fin de semana pasado por agua en Salamanca, donde son las fiestas, terminan las fiestas este fin de semana. En Palencia vamos a tener también en el sur algunas precipitaciones, va creciendo la nubosidad por ese viento de componente sureste, mientras en el norte tendremos ambiente un poquito más estable, eso sí, con intervalos de nubes en prácticamente toda la provincia, temperaturas muy parecidas a las de hoy, si acaso bajarán algún grado, pero poca cosa, 30 grados de máxima por la tarde se esperan en el sur, un poquito más cortas en zonas del norte. En la provincia de Valladolid también vamos a estar este fin de semana, terminan las fiestas, tendremos también pasadas por agua, muchas precipitaciones hemos puesto en el mapa, eso no quiere decir tampoco como en el caso de Zamora que vaya a llover durante todo el día en todas las zonas, pero sí hay posibilidad de algún chubasco durante toda la jornada en muchos puntos de la provincia. Temperaturas muy parecidas a las de hoy, bajando ligeramente, 1-2 grados, rondando las máximas los 30 y vemos como durante la noche también van a subir esas temperaturas, ya no vamos a tener madrugadas tan frescas como las de los días anteriores. En Ávila esperamos que sea la provincia con más inestabilidad, sobre todo en zonas del sur, en zonas del sistema central, el valle del Tietar y en Gredos, precipitaciones que pueden ser intensas, hasta 40 litros por metro cuadrado se esperan, pueden venir acompañadas de tormenta, las temperaturas en todas estas zonas van a bajar más, vemos como por ejemplo en Navas del Marqués no se van a superar los 21 grados durante todo el día, bajas también en Ávila Capital con 23, bajas para la época, mientras que en el resto son un poquito más altas, bajan también con respecto a días anteriores, lo que pasa es que partíamos de valores más altos, temperaturas más normales para la época en zonas de la meseta. En Burgos tendremos también ambiente algo inestable en el sur, con algunas precipitaciones, también en los entornos de la Ibérica, cerca de Picos de Urbión, mientras que en el oeste y en el norte la situación estará más estable con algunos intervalos de nubes, temperaturas sin muchos cambios con respecto a las de hoy, con mínimas sin bajar de los 10 grados y máximas alcanzando los 30 en algunas zonas. En Soria vamos a tener también algunas nubes y precipitaciones más intensas en puntos del sur y que podrían venir acompañadas de tormenta en zonas de Medinaceli debido a que llega desde allí las precipitaciones asociadas a la Dana de componente este, allí las temperaturas normalmente suelen ser más altas en el resto de la provincia pero esta vez con esas nubes y esas precipitaciones se quedarán más o menos en valores parecidos a los de áreas altas de montaña donde otras veces hace más frío normalmente. Tendremos también en la provincia de Segovia nubes y precipitaciones, llega de lleno la parte más activa de las nubes más activas, llegan algunas precipitaciones intensas por la tarde y también de madrugada que van a dejar algunas tormentas en zonas del sistema central con temperaturas en estas zonas donde las precipitaciones son más intensas más bajas, vemos esas máximas de 22 grados bajas normalmente para la época mientras que en zonas de la meseta vamos a estar en torno a los 30 de máxima por la tarde. De cara a los próximos días vamos a seguir con ambiente inestable, recordamos que la Dana es el fenómeno atmosférico más difícil de predecir porque es un embolsamiento de aire frío que se descuelga de la circulación global y su movimiento es un poco impredecible, iremos matizando los pronósticos pero en general vamos a tener ambiente inestable con esas precipitaciones más intensas en zonas del sistema central donde pueden ser tormentosas, las temperaturas van a estar muy parecidas a las del sábado con ese viento que va a seguir arreciando de componente sureste y posibilidad de precipitaciones en el resto de zonas aunque serían menos intensas que en puntos del sur. Y de cara a los próximos días vamos a seguir en la misma línea tanto el lunes como el martes, empezaremos la semana con un pequeño descenso de las temperaturas sobre todo en zonas del norte, allí parece que la inestabilidad también llega, le cuesta un poquito estos días pero también se producen precipitaciones y a partir del martes también tendríamos ese ambiente inestable, las precipitaciones irían a menos, la dana va desgastándose pero todavía se esperan algunos chubascos dispersos pero como decimos vamos a ir matizando la información durante los próximos días. Y como siempre le recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Enseguida las vemos. Toca quedarse en casita porque viene un frente frío por el norte que hará bajar las temperaturas. Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. Plan Elige 8 horas. Elige las 8 horas en las que ahorrar más. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Y empezamos hoy con el puente Quintos sobre el río Esla a su paso por la granja de Moreruela, imagen de José Miguel de Uña. Y seguimos con esta curiosa fotografía donde vemos estas nubes lenticulares sobre el campo de Gómara. Nos las envía Felicísimo Verde. Y terminamos con estas nubes amenazantes en Tordesillas captadas por Conchimilán. Esto es todo por nuestra parte. Recuerden que en Castilla y León llegan las precipitaciones sobre todo a zonas del sur donde por la noche serán intensas. Pasen una buena tarde. Nos vemos esta noche.